Punta del Diablo Rutas del Sol Esta es la entrada Al balneario Punta del Diablo Vamos a ver, como están, como están pasando Bueno, nosotros estamos aquí Lamentablemente retornando El vil hormigón Matasueños De siempre Miren, miren Dos kilómetros para llegar al balneario Punta del Diablo Hace nosotros Estamos con Andrea Este Estábamos hablando aquí Pero no te acuerdas que cuando entramos en el Taunus Que era con... No me acuerdo porque nosotros arrancamos Para el otro lado Yo hace un día quedamos enterrados con el Taunus En el Punta del Diablo Pero está Capaz que fue algún fin de semana que salimos Bueno, entonces Lo que les decíamos Nosotros hace muchísimo que no entramos a Punta del Diablo Yo estimo que la última vez que entramos Estimo que sería cerca del 96 Sería 96, 97 En el año que nos casamos Yo estimo que... Porque teníamos ese auto Después cuando volvimos lo vendimos Así que... Bueno, así que... Es lo que estamos viendo Todo nuevo para nosotros Igual que para ustedes Me imagino Bueno, capaz que hay algunos que están mirando este video Que ya estuvo Bueno, en fin Pasamos bárbaro ahí en la Barra del Chuy La verdad El lugar es muy lindo Es muy tranquilo Nos tocaron unos vecinos Que tenían un perro Tres gurisas Y no les importaba hacer ruido Ni poner la radio alta Ni... Ni prender el auto Y dejarlo una hora calentando Al Pepe Así que bueno Hubo algunos momentos De incomodidad En donde agarrábamos la camioneta Y nos teníamos que ir Porque no... No había otra Como siempre Uno depende del lugar ¿No? De que le toca Te toca y bueno Adiós Así que para esos vecinos Si llegan a ver Son unos reverendos Bueno Acá miren ¿Qué es esto? Camping Resort Punta del Diablo Nunca... Nunca se me hubiera ocurrido Camping Resort No... Está muy lejos de mi... De mi razonamiento Camping Resort Es algo raro Extraño Bueno Vamos a hacer la entrada Miren que lindo Ahí Que prolijo Lo que debe calentar Esa casita gris En... En verano Bueno En invierno Capaz que... Está más lindo Bueno Está súper solo Porque nosotros decidimos Que no íbamos Hoy es lunes Lunes 27 de febrero Está a un día De... Ah, no No, este año no es bisiesto No Entonces está un día De terminarse El mejor mes Del planeta Está un día De terminarse El mes A donde Piscuajo Arribó al planeta Y bueno Y lo transformó Por supuesto En el mejor mes Del mundo mundial Bueno Acá hay como una especie De hormigón Allá hay una terminal Aparentemente Ahora Bueno La vuelta la vemos Porque ahora No les puedo enfocar Pero hay como una terminal ¿No? Sí Parece que fue una terminal Sí No quiero entrar Porque no sé Si se puede entrar en auto Bueno A ver Quedé enfocando Para cualquier parte Si quieren vamos a mostrarla Porque Pienso que es interesante Pero la vuelta Ahora doy la vuelta Y entro Doy la vuelta y vuelvo Bueno Sí, obvio Si doy la vuelta Vuelvo Quizás a la vuelta No lo filmen Porque Porque salgo Por otro lado Porque ya terminé Está bien en la entrada No había ómnibus Ahora Hay una especie De topes Vamos Antes de entrar ¿Me salimos? Sí Ven acá Esto es un predio Que parece Sí 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 Es una terminal Obviamente Bueno Ahí están las personas Esperando Rocha Cosos Tienen una parada Acá Para tomar Sí Simsaicot Simsaicot Mirá vos Quizás sea solo De ellos ¿No? De repente Porque es un predio Como para el ómnibus O sea Capaz que es un esfuerzo De las cooperativas Creo que son los que llegan a Rocha Sí Y vamos a la Ruta del Sol Muy bien Quería mostrarlo La verdad Porque Me dio Me dio que Es importante Bueno Bueno en fin Pasamos El tiempo estuvo lindo Por suerte Llovió Este En las vacaciones También tiene que llover Porque tiene que haber Para hacer torta frita Para jugar a las cartas Había cartas No jugamos Este En las vacaciones Tiene que llover algún día No pueden ser perfectas O sea ¿Qué es perfecto? Las vacaciones Tienen que tener todo Tienen que tener buenos momentos Malos Para contrastar Con los buenos Tienen que tener lluvia Tienen que tener sol Tienen que tener calor Que ya no sabían De meterte En la playa Este Por lo menos Las nuestras Acá en Uruguay ¿No? Digo que tenemos Marcadamente De la gran posibilidad De vivir A orillas Del agua Sea de río Sea de océano Vivimos A orillas del agua Hay personas Que viven En lugares Que están a 3.000 4.000 kilómetros Hay personas Que nacen En este planeta Bendito planeta Bendito porque Bueno no sé En este hermoso planeta Y No conocen El océano Lo más que ven Es un río Un arroyo O no Este Hay gente Que no conoce El agua En el tren Nacen y mueren Sin Sin haber estado Nunca A orillas De una playa Mirando las estrellas Y Y pasando la mano Por el agua Para que brille Bueno Perdonen el divague Pero Pienso que hay que Compartir La gran Suerte De Pero no puedo Dar con la toma La gran suerte De tener El agua Al lado Por lo que ven Está Sumamente vacío A mi me encanta Para mi es el mejor momento Cuando todo está vacío No me gustan Las muchedumbres No me gusta Este Santa María Cabaña Santa María Climatizada Bienvenidos A punta del diablo Cabaña Santa María 095 170 173 Venite a Cabaña Santa María Que te pusieron Aire acondicionado Hay un montón De emprendimiento Cosas muy prolijas Banderas Banderas Que es lo mejor De la de Creo que El que se le ocurrió Dice Che vamos a poner Unas banderitas Para mi es lo mejor Palitos pintados De banderas Es típico Nuestro Voy a subir Por acá Porque se ve allá La chimenea Y voy a dar la vuelta También Quiero que vean Estas tomas De acá Hay una cabaña De madera De este lado Bueno No me dan los ojos Ni el soporte Del teléfono Para mostrarles Todo A ver No se quejen Del río El caño escape Es Normal El teléfono Lo amplifica Un poco Miren esta cabañita Eh Una belleza Y ahí Me gustaron Aquellas Que A mi lo que Me mata Un poco Es La falta De árboles Y más que eso Es la falta De cerebro humano Porque cuando tu Tenés un emprendimiento De esto Cuanto podrás salir Eh 80 8 por 4 Y si 300 mil dólares Más o menos Entonces ponele árboles Porque si tuviste 300 mil dólares Para invertir Pone árboles Que son baratos Los encontrás En el monte Pongan árboles Muchachos Que estamos En la playa Eh Estamos en la playa Pero que cosa Poco árbol La gente No planta Acá te dicen No porque en la arena En la arena Nada En la arena Nace todo Le echas fertilizante Hay una toma Hay una toma Que quiero hacer De acá Miren que lindo Que está ahí Está precioso Todo Por acá Está la comisaría Ahí es donde Vamos a quedar Ahora nosotros Porque estamos Para acá y para allá De la carretera La comisaría Está súper Tranqui Están todas Las motos Ahí Las chicharras De mi febrero Lo más lindo Las tibuchinas En flor Anacahuitas Giramundos Mirá que lindo Que está allá Es que es imposible Es imposible Cuando te dan los ojos Para ver las cosas lindas Bueno a ver Miren a ver Si podemos ver esto Porque hay Una leve inclinación En el terreno Y A ver Y este Nos da Esta imagen Que para mí Es súper linda Súper atractiva Este Es muy bueno Ahora vamos a ir Para atrás Cuando termine De pasar El perritaje Y Se nos dejen Se va el muchacho Tiene la camioneta Cargada Ahí va Ojo perro Nos acompaña Nos acompaña El negro loco Más cabaña Mucha cabaña Sobre la principal Es lo que Porque vos esperás Decís Hay una casa Sobre la principal Está Un par de cada Tres, cuatro, diez casas Cien, doscientas casas Pero la gente Usó los terrenos Mirá ya los El hotel aquel Vamos a tener que tomar Acá Hacer la toma acá A ver si se puede Hasta ahí O nos quedaremos O nos quedaremos enterrados Otra vez En punta del diablo Bueno Quería hacerle las tomas Del hotel Se ve que del otro lado También lo vamos a poder hacer Pero Creo que de acá Está más lindo Porque hay un declive Y podemos tomar Este hotel Que tiene calentadores De estos De solares Miren que lindos Las cañas Miren que toma Bárbara Precioso Está la señora Mirando que la estamos filmando Salude señora Salude Salude Ahí saluda la señora Lindos rincones Que empezamos a conocer De Punta del diablo ¿Se acuerdan En los últimos videos Que se me despegó El espejo Perdón Que se me despegó El soporte Del parabrisa Bueno Ahora me quedó Un poquito Piscuajo Lo pegó Y le quedó Un poquito Más arriba A lo normal Entonces A veces Alguna toma Sale media Extraña Porque Miren esa duna Donde termina Esta imagen Miren que fantástica Unas dunas Espectaculares Fantástico Punta del diablo Usted está Aquí Y acá El álgido De punta Ahora después No vamos a ir Nada Porque termina ahí ¿No? Sí Termina ahí Creo que fue por acá O más adelante Donde En aquel momento Del noventa y pico Quedamos Con el auto Fíjense En qué lugar Miren esta calle Ahora que quiero Atrás viene una Una camioneta Dos No sé qué iba diciendo Tampoco me importa mucho Miren esto Qué tranquilidad Me imagino esto Miren esto Ahora hacemos el otro lado Pero me sorprendió Tanta Tanto Techo de dos aguas Y chimenea ¿No? Que es lo Que parece que Tuviéramos en un país Nórdico Porque Techo de dos aguas Y chimenea Porque acá hacemos Techo de dos aguas Pero generalmente No le vemos la chimenea Porque no La hacen por el sol No por la nieve Miren Qué belleza La chicharrita Miren qué lindos Los quinchos Miren acá Para sentarse Ahí afuera Mirá qué linda Qué linda foto De Qué linda foteli De De miniatura Si la pusimos Se están dando cuenta Que Ah sí La puse esta Piscuajo Porque le encantó Ahora vamos a ir Para ese lado Vamos a ver Es que Hay tantas cosas Lindas ¿Verdad? Que no Decís Quiero hacer la toma Para acá Quiero hacer la toma Para allá Quiero hacer la toma Para acá Quiero hacer la toma Para otro lado Todo el mar Está muy alto Sí Acá está lindo Así Ahora que voy a poner Un poco de De zoom Voy a ver si el señor De la camioneta Quiere salir para este lado Un poco de zoom No tenemos zoom Pero más o menos Es lo que podemos ver No, no, no Está precioso Vamos a seguir A ver Para el otro lado Nos metemos acá Que también tenemos mar Por eso Se llama Ay, ahí no cerraron La calle Miren Tartagos Si la gente Supiera que Las semillas Son venenosas No sé Si lo plantaban Miren El hotel Del diablo Hotel del diablo No hay que despertarlo A ver si Esta casi seguirá Sigue Una belleza Atrás otra Yo Quiero tratar De compartirles A ustedes Este Pero Claro No es lo mismo Por supuesto Que no es lo mismo Estar en el lugar Con la capacidad De ver Hacia todas partes Ya voy a intentar Tener un soporte Que me permita Girar el teléfono Por fuera No sé Estamos Tratando de pensar En eso A ver si pueden Ponerle pausa Si leen Los cartelitos Miren esto Acá Podríamos bajar Podríamos bajar No Mi amor Bajan Cuatriciclos Pero la toma Es muy buena La toma Es muy buena Ceviche Tablas Arepas Tenemos que Retar Bueno Vamos a volver Por la otra calle Vamos a ir Si la calle Nos permite Volver Vamos a dejar Pasar un auto Que está atrás Mirá que despeinado Que te hace quincho Está bueno Porque Bueno Generalmente Los cortan Pero Está bueno Que quede así Porque te da Más sombra Que quede desplumado Ah si Esa toma Está linda Ya voy Ya voy Miren Esa toma De la punta De punta Del diablo Miren Que bonito Y hay gente En la playa Y el agua Está hermosa El agua Está preciosa Qué cosa Más bonita Bueno Vamos a retornar A la calle principal Y vamos a seguir Bajando Si es que acá Está la calle abierta O bajamos Por esta A la derecha Esta es la que Se va para allá Vamos a bajar Por esta La derecha Y después Vamos a la otra Que tenemos Del otro lado De la punta Miren que lindo Cómo se siente Bien el cactus A ver En su lugar Miren las flores Las flores amarillas Miren que precioso Se ve poco Florecer los cactus Acá En realidad Bueno El que tiene cactus Sí pero Sí claro Obvio El que no tiene No lo ve florecer Pero me refiero A que Mirá los higos Que tiene Oh está lleno De higos Si no me equivoco Es el cactus Que usan los mexicanos Para hacer El salope Palope La lopela Bueno Es napal Napal Va a ver Algo mexicano Por favor hermanos Que me digan Como es Napal No Napal Es un explosivo Incendiario Bueno Es Es nada algo A ver Vamos a hacer Tomas por acá Miren esto Miren esto Miren esto Miren que precioso A ver si puedo No importa Que ve si viene alguien Que espere Miren que lindo A ver si puedo Si me tiembla El El tema De tener los zoom Fijo Es que No me permite Jugar con la Con la profundidad Pero bueno Aquí tienen baños Que antes Esto no existía Tienen un mirador Acá En la bajada Mismo A la playa Miren Se baja Por un lado Pero también Hay un mirador Para que uno Se pueda sentar Y contemplar El mar Me imagino Esto en un día Tormenta Mamma mía Y es como redondo Que bárbaro Vamos a tener que venir Gorda Vamos a ver Si se ve algo Desde acá Si hay una linda Toma acá Entre el Auto Y Ahí Que belleza Que belleza Bueno muy bien Vamos a intentar Llegar Llegar A la otra Al otro lado De la punta Allá el señor Que está cómodo Allá Desayunando No Estas horas Ya no desayunan más Hermorzando Hermorzando Creo que voy a hacer Esta toma De acá Viene un auto Bien La estamos dejando Le estamos haciendo propaganda Al Ocean View ¿No? Ocean View Miren que belleza Viene otro también Ahí Abierto todo el año 094 435 892 Ocean View Igual ahora con Con San Goggle Con San Goggle No importa Me pones Ocean View Y Acuarela Hotel Che andan como si fueran 18 de julio Estos pibes Mirá Mirá donde nos está esperando El lagartito Ahí en la calle Tomando sol Bueno Lamento Ahí Ahí está El lagartillo Tengo que empezar A cruzar Si Va a cruzar Está en su momento Hay que tener Despaciencia Es un habitante Típico De De los lugares De arena Del campo También Pero Este Hay que respetarlos Es parte de nuestra fauna No hay que dejarlos Que los perros Los corran No hay que dejar Que No hay que darles De comer Tampoco Porque el tema Con darles De alimentarlos Es que ellos Dejan de De colaborar Con la fauna Es decir Controlando La Están llenos No comen Entonces Dejan de comer Rata Dejan de comer Ratones Y otras Especies Que Para los cuales Están diseñados Naturalmente Para controlar Unas tomas hermosas Yo La verdad Es que ya no sé Para donde Poner la camioneta Voy para un lado Voy para el otro Doblo Doblo para acá Doblo para allá Bueno Miren los quinchitos Estos que parecen Parecen copitos De helado ¿Eh? ¿Helado que? ¿Chocolate y crema O no? Chocolate y crema Y acá tenemos Deja vu Deja vu Que puso Un Un este Un totem De Ay Pero por Dios Este Un Buda Budita O casi un Buda No sé Muy bien Repleto de tomas preciosas Repleto de hermosura De casa Este Hasta ahora Hemos visto Que vacacionar En Punta del Diablo Hay que No hemos visto Camping ¿No? ¿Viste camping? Debe haber El de la entrada Camping y resort Que espero camping Pero a ver Pero camping resort O sea Dice y O sea Hay camping Y resort Ok O sos muy Pobre o sos muy rico Somos las termas Así que hay camping Bueno Pero está separado No sé Habana Y hay de todo Bueno Miren Acá tenemos Este lado Y acá Tenemos una toma Hacia el otro lado Pero siempre viene Alguien Y ahí tendríamos El frente Completo Casi De la punta Claro Tenemos el otro lado De la punta Que es aquella Que está allá A donde hay autos Así que vamos A poder ir Y quizás Hasta nos bajemos Y peguemos Una caminata Muy bien Qué lindo Punta el diario ¿Queréis enchufarlo? Sí Un momento Un momento Que vamos a enchufar El teléfono Para que Perdón Para que no se gaste La batería Tenía 70 Pero igual Antena de telecomunicaciones Hoy en día Tan importante Esta debe ser La calle Que nos lleve Hasta La punta Supongo Que nos lleve vale esquivar los pozos hice un poco de silencio porque imagino que estará en repodido de escucharme hablar todo el tiempo yo supongo que acá estará la bajada que vi hacia la izquierda ahora vamos a agarrar hacia la derecha pero creo que para la vista debíamos haber agarrado hacia la izquierda, vamos a ver estamos igual en un lindo lugar este señor paró el auto acá hay que ser corajudo o muy corajudo o muy tonto porque además está bloqueando la entrada a todo esto ¿se entiende? qué pedazo de choto bueno miren que lindo mirá esa toma de allá mirá la toma de allá arriba que feo donde estábamos allá el hotel amarillo y la duna ahí esto creo que es la esencia de Punta del Diablo me parece a mí a ver si ustedes opinan lo mismo si nos diera esto a ver si nos diera un poco más no se va a ver bien pero pienso que es la esencia ahí vamos a ver si soportamos el teléfono pienso que es la esencia vamos a ver qué hay para este lado después de esta hermosa rotonda que además no hay nadie en la rotonda está vacía porque sé que no la encuentran no sé o no hay gente ahora hacemos un stop and go ¡猒 Kentucky ! wow 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 Gracias por ver el video Muy linda Muy linda Muy linda Después de este minuto Te disfrute Voy a tomar un poquito de agua Perdónen Miren tenemos una terraza Que nos hicieron para nosotros Porque sabíamos Sabían que íbamos a venir Y dijeron Che vamos a hacerle apizcuajo Para que pare el vehículo acá Y se haga una toma fantástica De Punta del Diablo Y bueno Me construyeron acá esto Para que ustedes disfrutaran Mira esa playita escondida Ahí Te metes ahí Que lindo Que precioso Que disfrute más bonito Y saben que es lo más lindo Que no hay nadie Que no hay nadie Miren esto Que no hay nadie 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 Vale la pena Vale la pena Bueno Estimadas Estimados Disfrutando como nunca De Punta del Diablo Me comí la puntilla Que está por aquel lado Vamos ahora ahí Y pienso que ya va a ser Nuestra despedida Porque ya lo hemos recorrido Prácticamente todo Y le mandamos un saludo A este que no tiene chapa Y que sería muy interesante Que se levantara De la cama Y sacara el autito ese Que tiene De la mitad del camino La verdad Pobre pibe O señora O lo que fuera Pero Está obstaculizando No te quejes No te quejes No te quejes Estás de vacaciones No te quejes Decime que se va en auto Para este lado Debe ser para aquel lado Pero para ahí Hay que hacer una toma De esto Lástima Los flacos Están ahí En el diome Pero bueno Es lo que hay Creo que es esto La bajada Pero bueno Que quise hacer La toma Bueno muchachos No se pongan nerviosos Ya voy Es por un bien común ¿No? Opa Piscuajo Y su nuevo soporte Precio Yo intento ir sacando fotos Intento Ir amenizando Un poco el viaje A ver acá Capaz que tenemos Que hacer una toma abierta Ok Miren acá Tragos Hay un olorcito A morfi Mamma mía Bueno acá Está todo lo gastronómico ¿Verdad? Esto Me imagínense La noche Pleno Enero Mamma mía Esto debe ser fantástico Va a ser una cosa Impagable Bueno No se si literal Impagable O O no Pero Veamos No se para donde ir No quiero No quiero Macanearla Si Viste Agarré para el lado Correcto Miren Que belleza Miren acá Como están comiendo Los amigos Todos los restaurantes Que lindo Todo pintadito La madera cuidada Está todo Totalmente Limpio No ves Ay que se lo lo sean Amor Por Dios No ves un papelito No ves Este Cosas Desprolijas Está todo Sumamente lindo En punta del día Lo voy a dejar pasar A la muchacha Que está atrás Tengo ya el pie Calambradito Quería hacer una toma De acá Pero no voy a poder Hay mucho tránsito Aunque no parezca Hermoso Atrás mío hay Montañas de personas Miren que bonito Vamos a abrir Vamos a abrir la toma Acá No No fuimos caminando Allá Porque hay que ir Para el otro lado Para ir caminando Hasta la punta De punta del diablo No 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 sé Si hacia atrás Está mirá Pero allá Autos llegan Así que Tengo que encontrar Tengo que encontrar La ruta Ves que llegan Para allá Deben de ir Para el otro lado Donde nosotros Bueno vamos a hacer Este lado Y Tengo el El pie Acalambrado ¿Qué le pasa Al hombre Va a entrar Qué belleza Y hay movimiento Porque donde estábamos Nosotros No había nadie A donde estábamos Nosotros Estaba muerto Todo Y acá Está Con mucho Movimiento Bueno entonces Tenemos que ir Para el otro lado De nuevo Y intentar Bajarnos En Wanda Sur Bajarnos En Este La punta Vamos a poner Una pausa Así no les grabamos Todo de vuelta Y nos vamos Hasta La punta Si llegamos Bueno vamos a seguir Acá Que es A donde yo Doble A la izquierda Creo que debíamos Haber doblado A la derecha Para ir A la punta Me parece Vamos a ver Todo el mundo Va a la derecha Todo el mundo Va a la izquierda Digo Y yo debería Haber ido A la derecha No te puedo creer Que esté parado Ahí En serio A ver Ahí Ese les muestro Esto Creo que Debía haber ido Arriba Pero como estaba El hombre Ahí No sé Entrando Marcha Atrás No sé Uy ¿Qué pasó Acá? Había un parador Y no Está más Ok Prohibido estacionar Y Fernoptern Motorhome Bajada de prefectura Quiero mostrarles Bueno A la vuelta A la vuelta Lo van a ver Mirá Mirá Como saltó El agua Ahí Qué bueno Cómo saltó El agua Ahí Pero Mirá Terrible Terrible Hola Bueno Esto no sé Yo no conozco No sé Lo que era Antes A ver si Alguno ahí Nos apunta Bien Que era Este parador Fantástico Que Miren A dónde Estaba Situado Obviamente Los temporales Le cobraron Un gran Peaje A este lugar Porque Quedó Totalmente Destruido Por lo que Se ve Encontrar Este lugar Debió Haber estado Mejor Señalizado La verdad Que lo Encontramos Probando Eso Nos dice Que Hay que Ponerse las pilas Con el tema De las Señalizaciones De los Nombres Ya Basta De Hacer Esa clásica Ah bueno Los lugareños Te llevan El turista Tiene que ser Libre Y encontrar Estos lugares Bueno Vamos a bajar Vamos a ir caminando Y vamos a Admirar Che yo acá estoy bien Si acá estoy parada Y vamos a admirar Este Este hermoso lugar Ok Yo no sé Si llevar zapatos Está todo el mundo De zapatos Está muy caliente Las piedras Ya vamos Todo lo que están Escuchando Por Dios Y como era Imposible Venir a punta Del diablo Y no bajar A la punta Acá estamos Caminando Espero que me escuchen Estamos otra vez Con el tema Del viento Una toma preciosa Desde aquí Desde aquí Y vamos a ir A la punta Vamos A por Helio Así nos desacalambramos Un poco Hubo alguien Que Dejó Dejó las croc Podés Podés mi amor Podés mi amor Muy bien Perdone Que quedé con la toma Lamentablemente Esto ha quedado aquí Que ya debería De haber sido Recogido Por prefectura Miren esta Hay un perfume A playa ¿Por qué será? Qué raro Una belleza Una belleza Estas piedras Pulidas Por miles De años De trabajo Marino Estas otras Piedras Miren Estas otras Piedras Incrustadas En esto Que alguna vez Fue algo De lava ¿Se imaginan Ese momento Cuando esto Fue formado? Bueno Estaba solo Recién ese lugar Pero Ahora no Hay que Por acá Por acá no es ¿No? Muy bien Porque ahí Acá Miren Llegamos Y ¡Tarán! Está repartido Se baja Por el agua Ya Así que bueno Vamos por acá Vamos a intentar Pasar para allá ¿No? Ah pero vos ¿Qué tenés? Ah tenés ¿Tú te quedás? No dale amor Ahí Mirá Un paso Un paso No Bueno Vamos a poner Una pausita En segundito Bueno Nuestro acompañante Femenina Nos dejó atrás Porque no quiso Pasar una piedrita Ah No es tan difícil Tampoco Pero bueno Miren Como está Esto ujfajas Sonido Sonido Century Sonido Sonido Miren A Sonido Sonido Una belleza total Y estimadas, estimados Vamos a ir hasta Hasta aquí Y le sacamos Una toma para que le pongan pausa Y lo lean Yo estoy re encandilado, no veo nada Y bueno, mis estimadas, mis estimados Desde aquí Desde esta fantástica costa De punta del diablo Les decimos adiós Por lo menos en este video Suscríbanse al canal Denle me gusta Dejen comentarios Ustedes saben que siempre estamos atentos Y respondiéndoles a todos Así que bueno Les mandamos un beso grande Y espero que les haya gustado Este hermoso paseo Por esta joya Que tenemos acá en Uruguay Que se llama Punta del diablo Y espero que me estén escuchando Beso grande a todos Colaboren con el canal Apoyen nos Apoyen nos Apoyen nos Gracias.